Es una matra que presenté de varios diseños, tejida hecha lana natural y bueno, estoy realmente emocionada por tener el primer premio acá en el Puyen. ¿Por qué cree que la premiaron? Por varios diseños de ser... ¿Usted trabaja la materia prima desde la base, digamos, y termina la pieza? Sí, empezar a hacer hilar, después empezar todo el seguimiento de hacer la pieza. ¿Hilado con uso, con rueca? No, con rueca y uso igual, pero esta fue con rueca, así que después de ahí es todo un proceso. ¿La materia prima es de usted, la compra a otro poblado? No, es lana natural, lo compraba ahí en la misma zona, así que bueno. ¿Y luego tintes naturales también? No, es natural, negro y blanco, sí agua tinte también. ¿En Cusabén trabajan en grupos, digamos, de artesanas o se hace individualmente en casa como un extra, digamos, una tarea, un hobby artesanal? Hay un grupo de artesanos, pero yo trabajo particularmente en mi casa. ¿Cuántos años hace que se dedica esto? Hace como 10 años. ¿Cómo aprendió, de quién heredó la técnica del telar mapuche? De mi mamá, que salió segundo premio. ¿Y también usted lo ha prolongado? Sí. ¿A quién le ha enseñado? Ahí le estoy enseñando a mis hijos y estoy enseñando a capacitar a otras chicas, para que no se pierda, porque nosotros estamos en esta vida una vez y después, bueno. Claro, para que se vaya heredando de generación a generación. Sí, bueno, yo le digo a las artesanas que sigan adelante, que van a lograr lo que uno logró. ¿Cuántos años se participa de este encuentro de la artesana? Hace como 5 o 6 años. ¿Y otras oportunidades salió premiadas? ¿Cuál es la primera vez? Hay salido segunda y tercera. Ah, así que venía, la venía remando. Sí, sí, venía, por eso cambié de pieza. Porque primero salí con poncho, después otro poncho más, que salió tercera. Bueno, ahora me tocó. ¿Ha tenido posibilidad de dialogar con otros artesanos del mismo rubro, digamos, para poder retroalimentarse mutuamente? Sí, hacemos. ¿Se puede enriquecer? Sí. ¿Con qué resultado, su conclusión, su balance sobre esta fiesta? Muy bueno. Seguí participando. Gracias.